Horóscopo de Libra para hoy, lunes, 13 de marzo de 2023. Acometerás gastos relacionados con tu pareja o la familia, Libra, y te sentirás bien al hacerlo. En el trabajo aumentará el ritmo, pero no te agobies, es algo temporal. Asegúrate bien antes de meter dinero en un negocio, debes ser prudente. Te iría bien relacionarte más con tus compañeros, te conviene. En el amor, tu vida sentimental se está estancando, procura darle un giro de algún modo. Vas a tener más ánimos para salir a divertirte y a despejarte con tu pareja. Con tus ganas de vivir y tu buen humor, tendrás buen ambiente cerca de ti. Tu simpatía será contagiosa y serás el centro de todas las reuniones. Deberías llevar a cabo ciertas técnicas de relajación, te sentirías mejor de salud. Últimamente se te olvida todo, ten cuidado con los papeles o los perderás. Una sonrisa te ayudará a llevar la vida mucho mejor, tienes que animarte. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. ¡Gracias por ver el video!